Un nuevo episodio en este FIFA 18 Y hoy estamos con un nuevo video En la serie con Boca Juniors Que hoy ya no estamos con Boca Juniors Hoy estamos con la selección argentina Y miren ese grupo Sin despreciar a ninguna selección Venezuela, Bolivia Ahí creo que son 6 puntos que tendríamos que tener asegurados Pero Brasil Brasil, Argentina Creo que no se puede O sea, poder se puede Pero creo que por cabezas de grupo no podrían Quedar así Y somos campeones del mundo Brasil supongo que también le va bien Así que dudo, dudo que se pueda llegar a ver esto O en algún momento capaz que sí Disculpen ese pequeño corte Es el último video que grabo Antes de un pequeño descanso Porque no de más Son las 12 y media 12 y 45 Y quiero dormir por lo menos 2 horitas Antes de seguir grabando Vemos a Messi Como intentaba con un tiro Que pasa tan cerca Tan cerca el disparo de Messi Y atención el culo Bueno otra vez para Messi Claro ¿Quién más si no? ¿Quién más si no? Si Messi O sea ¿Quién más si no? Si Messi Bueno hay algo Que me voló la mente O sea Mi mente está dormidísimo Y si le pongo Esas cosas ¿Quién más si no Messi? Si no es Messi ¿Quién más si no es? Si no Messi Bueno no sé ni qué dije ya Pero lo que voy es que si A mi mente ahora le decís algo flashero Lo va a flashear el triple O le va a costar entenderlo Y ahí vemos Miren a Vizcarra Miren a Vizcarra A la bocha Que le saca A Divali le dice Si perdón amigo Te merecías el gol Pero otra vez Messi A ver Messi A ver Messi Pisaíta Para acá Para allá Dispara Messi ¿Alguien cree Realmente que Messi No es el mejor del mundo? Realmente ¿Alguno Alguno de los que estén viendo este video Cree que Messi no es el mejor? Déjenmelo por favor En la caja de los comentarios Argumentándome Por qué cree que no es el mejor Y argumentándome también Quién es el mejor Porque yo no tengo otro Que no sea Messi No puedo poner a otro Realmente lo digo Y atención Que si viene otra vez Messi 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 Siempre Messi Siempre Messi Siempre Messi Siempre Messi No no Es que yo Realmente No se me ocurre otro Que pueda ser mejor que Messi Es increíble lo que hace Vaniga A ver Ay bueno Vaniga Vaniga Dudo que Vaniga Pueda entrar en esa consideración Debe haber alguien Que pueda que Vaniga sea mejor ¿No? La mamá El papá El hermano Alguno de esos Mientras vemos el gol Dei Cardi Mientras veo que tengo Toda Todo El dorsal El dorsal Rajuñado No se Que me pasó Está rajuñado No está cortado O sea Es una línea perfecta No es que me raspe Primer gol para Mauro No se Pasé más de De 15 Gigas De 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 video Para Pues si Tuve que grabar como 35 videos Así que imagínense Que les iba a decir También Nada No les iba a decir nada Perdón Esperen Mi hermano me acaba de mandar un mensaje A esta hora Porque necesita algo Que necesita Un ventilador Un ventilador Porque Y que le dije Obviamente Que no Que les voy a decir Re malo suena Pero claro Yo estoy acá arriba Que hacen Realmente Hacen 200 grados de calor Vas afuera Hacen 20 Entras acá 200 ¿Por qué? No sé Y el chabón me pide un ventilador Y tiene una Está en una habitación Que si vos abrís la puerta Le da todo el aire Así O sea En la cara Pero claro Lo pidió Porque Se le rompió el cooler Seguramente Creo que ya estaba roto O sea Creo que ya estaba roto Y Se le da Sobrecalentado Su computadora Y me pidió un ventilador Para su computadora Obviamente No Man Dejame a mí Con mi ventilador Que tengo un calor Ahora no está prendido Porque estoy grabando Y si grabo Con el ventilador Se escucha el motor Y se debe escuchar El viento también Sacamos equipo Suplente Otra vez Me van a decir ¿Por qué está Escalante de 10? No está De enganche Y no me acuerdo Ahora quién jugó De 5 Con la otra Pero Ven que no hay lugar Entre Mamana Facio Granaviter Y Marcones Para poner otro jugador más No hay lugar Entonces tienen que poner Lo más adelante Listo Se terminó la discusión Si hay alguien Que lo estoy viendo Que me van a preguntar ¿Por qué está Escalante Como enganche? No está de enganche Lo explico acá Que no está de enganche Está Porque no hay otra Es el juego Que quieren que haga Escalante Está de 5 Lo digo porque Ya me lo han preguntado Varias veces Ya lo he explicado Varias veces Pero cada vez que pasa eso Está ahí Dale Icardi Papu ¿Qué te pasa? No arranca Ahí está Ahí arrancó Y el toque de Icardi Para Di María No Di María No Fideo ¿Por qué vos Fideo? ¿Por qué Fideo? Ay Fideo Claspe Pégale al claspe Parece bien enroja Lo que le está diciendo Atención Que abre Icardi Para el huevacuña ¿Y el huevacuña para qué? Para Icardi Vienen la bocha Que le ponen a favor Y un La bocha Que tapó Fariñez Ey Ey Chicos Ya sé que lo deben conocer ¿No? Pero Pero Es un arquerazo Es un arquerazo Dentro de la cancha Sino también Las tribunas ¿Qué es eso? Ah Eh Bueno Ahí me mandó otro mensaje Mi hermano Para que le interese Está Nuestro otro hermano durmiendo Y se está No Está nuestro otro hermano No les voy a decir el nombre Está nuestro otro hermano Y se está Muriendo Y me preguntó Si estaba el ventilador Pero ya se durmió A ver No No está el ventilador Lo tengo yo Corta Chao 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 Basta Basta No No me molesten Acá yo tengo un calor O sea Termino de grabar este video Que por suerte ya es el último Antes de un pequeño descanso Que me voy a tomar Antes de seguir grabando el video Porque la verdad que Necesito descansar Y Me duermo con el ventilador Ahora que estoy solo acá Porque estoy solo No hay nadie Estoy a 30 metros de mi familia Literales 30 metros literales Me traemos el golazo de Venezuela Saludos Ahí para todos los amigos Venezolanos Mucha fuerza amigos No sé cómo estará Ahora mismo Su situación Social Después de 20 días Que esté grabando esto O sea Lo estoy grabando 20 días Antes de que estén viendo este video Así que amigos Suerte Si les está yendo mal Que les vaya mejor Y si les está yendo bien Que les vaya mucho mejor también Muchísima suerte amigos Máximo respeto para todos ellos Uno de mis artistas favoritos Es de Venezuela Acapella No sé si lo conocen Pero qué les iba a decir Y nada ¿Saben qué? Si hay algo que vamos Es dormir con lluvia Y como no está lloviendo Me traje los parlantes Voy a conectarlo a la computadora Voy a ponerme Ruido de lluvia 8 horas No mentira 2 horas Porque tengo que dormir nada más 2 horitas Porque si no No voy a llegar a grabar Todos los videos Y nada Voy a dormir como un bebé Como un bebito Que lindo va a ser esto La estoy re contento chicos No saben No saben Ahora estoy Estoy contento por todo Está saliendo Bien las cosas este año Por ahora Después seguramente va a ser Como una mierda Como todos los años Pero bueno Tenemos ahí Brasil Argentina El clásico de las Américas El partido más picante Que puede haber en todo el mundo Argentina Creo que no hay Ni un Boca River Es más picante que esto A ver Sigue Entre ver Un superclásico O sea Elegir entre Ir a un superclásico O un argentino Ahora si Yo elijo el superclásico Toda la vida O sea Pero con dos hinchadas Debe ser épico Eso debe ser épico Pero bueno Este partido es mucho más picante Porque son dos países Que se están emprendiendo Porque saben la rivalidad Yo creo que la rivalidad Con Pacien Es por el fútbol O sea Yo creo que hay tanta Tanta mala onda Entre estos dos países Solo por el fútbol Porque si no No hay motivos Y creo que con Chile Bueno Ya Chile es un tema Más complicado A ver Tampoco No me malinterpreten Amigos chilenos Chile es un país Que me gusta mucho Que he ido varias veces Y sigo yendo Porque me gusta Pero bueno Hay más problemas Por el tema De las Malvinas Y también por el fútbol Porque nos ganaron Dos copas Américas Seguidas Yerab Yerab No Yerab Yerab Callate Yerab Es otra cosa Yerab 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 Y nada Yo los respeto amigos Pero bueno Por eso creo que son más Los problemas con Chile Pero con Brasil No tenemos ningún problema Con Brasil ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio A Brasil? Es por el fútbol Supongo yo No sé O sea Yo cuando no así Ya se odiaban Estos dos países Así que imagínense Atención con el Kun Agüero Engánche a lo Kun Agüero Este gol es a lo Kun Agüero Ese enganche Es muy Kun Agüero Que real es este FIFA Está llenando la alarma Chicos Ay chicos Estoy en pánico Estoy en pánico Estoy solo acá arriba A 30 metros de mi familia Y suena la alarma Que difícil Espera Ahora les cuento otra cosa Me entraremos a Felipe Y a Anderson Con Casemiro Casemiro para David Luis Disparaba y Rulli A ver La puerta Desde el lugar Que donde estoy yo No tiene No tiene llave No tiene cerradura No tiene nada O sea Desde afuera Se abre con un candado Pero claro Si yo estoy adentro No puedo poner un candado Lo tenés que enganchar Con un Con un Con una cadena A un tornillo O sea Arrancan eso Y me muevo Pero bueno Hoy mi papá intentó abrir Porque También hay un problema Ahí con papá Ahora ya está todo bien Pero en ese momento No estaba todo bien Y quiso abrir Y se enojó Porque yo no la abría Y tiró Y tiró Y tiró Y no abría Así que creo que voy a estar Segundo acá En mi boom Querría atención Que se viene Gabriel Jesús Que va a ser Gabriel Jesús Intentaba Gabriel Jesús Toca Neymar 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 Que golazo Que golazo Que golazo De Neymar Como saben Era uno de mis jugadores Favoritos Neymar Su estilo de juego Me parece muy bueno Salvo cuando Ya lo expliqué varias veces No me gusta Cuando empieza a gozar Eso de pararla Con la espalda Después tirársela Por arriba Al rival Desde el piso Esa fue épica Esa sí me gusta Esa sí me gusta Lo voy a admitir Esa sí me gusta Así que nada Terminamos clasificando Como primeros de grupo Vean ahí Qué bajito Qué Juan Román Rojas Muchísimas gracias a todos No te olvides De dejar tu like Si eres tú O tú Desde ahí Que en el caso contrario Pero en la caja De los comentarios Decimos Por qué no te gustó Así podemos modificar Esas pequeñas cosas Que a ustedes no les gustan No te olvides Suscribirte al canal Para dar más contenido Así Y compartir con tus amigos Para seguir creciendo En el día a día No te olvides De ser feliz De sonreír Entre las adversidades No dejes que nunca Nadie te diga Que no puedes hacer algo Porque con esfuerzo Y dedicación Lo vas a terminar logrando Nada Chau